Llegamos la muestra de Esteban, una muestra de fotografía bien importante, bien impactante y bueno, con una mirada muy especial sobre la mujer y sobre el rol de la mujer en la sociedad. La verdad, con muchísima expectativa, recibimos esta muestra sobre todo por esta idea de captar por ahí un público que no es el público habitual del ECA, incluso en la inauguración se pudo ver mucha gente joven, que quizás no es lo más habitual dentro del espacio. Muy contentos con esta muestra que invita un poco la reflexión, un poco observar y abrir un poco la mirada también. Así que bueno, con esta muestra hasta fin de mes, esperando que el público la visite con algunas restricciones para la gente que es un poco sensible o incluso para los niños. Pero bueno, muy contentos con esta propuesta, sobre todo también porque es un artista del sur, es un artista de alvear, joven, muy joven y con muchísimo talento. Así que bueno, desde el espacio dándole la bienvenida a su muestra.